la puerta aquí como pueden ver y aquí te la el marco la primera tablita podría grabar antes de quitar todo entonces esa puerta esta ventana vamos a hacer puerta vamos a quitar la ventana tomar nuestras medidas pero hay un problema y tenemos una línea de electricidad que vamos a abrir por arriba pero acá como pueden ver es de es de ladrillo es de bloque entonces por aquí vamos a hacer una entrada una puertita vamos a estar a ver cómo nos queda entonces ya tengo el láser para ser mis líneas derechitas entonces persigo el mar estaremos subiendo lo que cobramos por cada trabajo para que se vayan dando una idea de lo que se cobra ya que es un problema de los que a veces tiene uno a no saber lo que se cobra así se da una idea más entonces aquí proseguimos a tapar todo poner aquí plástico a todo alrededor antes de cortar el drago para que no se haga polvo para la cochera y dejémoslo a la hora de limpiar que sea más fácil para limpiar para nosotros y ensuciarle menos al cliente que aquí estamos buscando la parte de la de la ventana para hacer la puerta ya casi nos levantamos para sacar medidas y seguirle cabe mencionar que este trabajo lo hicimos en un día y otro día yo fui como 34 horas para poner el coque alrededor ya que pusimos la espuma que infla y no se secó y tuve que regresar otro día para cortarla y ponerle coque en alrededor y también él se quedó trabajando y me fui a hacer otro trabajo me fui a hacer un trabajo de unos espringos de acomodarlos entonces no 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 hicimos nomás este trabajo salió otro más entonces hubo más ganancia de los 940 que cobramos en este trabajo como pueden ver aquí ya quitamos la ventana ya probamos a proceder a lo que sigue bueno aquí ya aquí a que ver el concreto ya lo que abrí yo solo y chala un huevón que tengo que no más digo que voy a traer comida ahí y no llegó pero la electricidad no sabe pero me lo quito pues sólo el pastel y sentado tienen hay que aprender en una guía que está instalamos la puerta estamos acomodando para tapar esas partes esos hoyos que quedaron menos feo vamos a ver por la parte de adentro como se ve aquí está ya jalando bien la puerta y ahí va quedando proseguimos a tomar nuestras medidas de estas tablas hemos que ir a la home depot a comprar estas tablas a ponerse las aquí a los a los lados de la puerta por poder tapar los hoyos como pueden ver y se vea más elegante y no se vea así feo como se ven de este lado como pueden ver la gran diferencia de ahí y donde ya pusimos las tablas y ya donde le estaba comentando que por eso tuvimos que regresar porque les pusimos la espuma y no se con así es como ya nos quedó la puerta como pueden ver ahí le pusimos las baseball también es como nos quedó aquí le dijimos al cliente que si le podíamos poner un escalón aquí y si va a ver más elegante y más bonito para que no se mirara así como en el aire pero el cliente no quiso digo que si estaba bien por lo pronto entonces al cliente lo que pida aquí ya es otro día cuando yo vine porque no secó la espuma como pueden ver aquí de este lado ya le corte la espuma y aquí de este lado es donde le falta cortar las la espuma ya se la estoy cortando está bien seco y es necesario que esté bien seco para que no chupe hacia adentro otra vez y así es como ya nos quedó al final la puerta tú dimes que que piensas de ese trabajo como nos quedó ahí le hicimos la lucha lo más elegante que se pudo y como quiso el cliente